En reunión en casa de gobierno por parte de las autoridades estatales, municipales y federales encabezadas por el gobernador interino Jesús Reina García y empresarios del ramo para integrar la agenda conjunta del turismo en Michoacán, el gremio hotelero propuso mejor focalización de la promoción de la entidad para recuperar la afluencia de los ciudadanos. La idea de esta agenda conjunta es justamente el hablarnos de frente, el hablarnos de pituacanos como sabemos hacerlo e ir tomando nota de a quién le toca a cada parte para irla trabajando. La intención de la agenda, señor gobernador, es crear una comisión ejecutiva que no se quede en una mesa de trabajo, que no se quede solamente en esta propuesta, sino que además evaluemos mes con mes lo que se está avanzando y lo que está haciendo. Oye, entonces, ¿qué harían ustedes? Pues difundir por todas partes algo que dijo nuestro querido presidente de los días, hablemos bien de Michoacán. Pero yo le diría, mi querido presidente, hablemos bien y constantemente de Michoacán. Si nosotros somos capaces de estar machacando cada minuto en Michoacán, en México y en el mundo de las bellezas y las maravillas de este Estado, el crimen organizado disminuirá terriblemente. Si nosotros no decimos nada, el crimen organizado se transforma en un gigante búlgar. Estas agendas, al igual que el Sistema Nacional de Certificación, tienen el potencial de convertirse en una poderosa herramienta de planeación participativa que coordine la actuación de los tres órdenes de gobierno a favor de mejorar el desempeño del sector turístico. Tengo comentarles y es muy importante para la Secretaría de Turismo estar en permanente coordinación y comunicación con el Estado a través de su Secretario de Turismo y, por supuesto, bajo los lineamientos que el señor Gobernador nos vaya dando para poder crecer y trabajar en conjunto en favor del turismo de Michoacán. Me da mucho gusto estar en esta reunión, en esta gran reunión en la que asisten los principales actores de este sector del Estado y de los ámbitos gubernamentales, porque nos da satisfacción sin duda que esta mesa pudiese llegar a constituirse, como se dijo ya, en un comité ejecutivo, que pueda darle seguimiento a lo que tenemos que hacer en materia del turismo y pueda conformar una agenda conjunta para el turismo de Michoacán, que nos dé lo que se dijo también, precisión de lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros en el lugar en el que estamos y en de la responsabilidad que desarrollamos, porque de esa manera vamos a estar cumpliendo el turismo y le vamos a estar cumpliendo mucho más.